Buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en battle ride capítulo 7 de nuestra serie camino a diamante y hoy vamos a jugar las tres partiditas con raigón toca raigón day porque estamos últimamente un poco flojitos de nivel y cuando digo estamos digo estoy porque estoy jugando bastante regulín últimamente así que hay que hay que concentrarse hay que jugar mejor y estar más concentrados la verdad es que la estáis liando muchísimo 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 pero bueno me bajaron a plata en el último episodio otra vez así que hay que volver a subir ahora a este paso si no no llegaremos a ningún sitio no me queda un posicionamiento con luis y este de aquí supongo que es el los tres juntos con psicosis y con éste es con siglos y con edu y vamos a jugar y vamos a darle cañita campeones nivel total 133 estos tres porque me salen en oro pues son los tres campeones que mejor llevo y avatares no nos va a dar tiempo a cambiarlo vale mira este afk te quitan más puntos me parece correcto me parece totalmente correcto vale en la parte que me está haciendo alta 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 ¡Suscríbete por ahí! ¡Hola! ¡Mato! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Puedo hacerlo! Pues nada. Lo dicho, estoy jugando súper mal. Oro 5. Sin dolor, no hay juego. No sé qué me ha pasado. En esta season han cambiado algo. Estoy más débil. Voy a intentar defenderla más. Pero no sé. Ya la han matado, tío. No sé qué me ha pasado. No puede hacer nada. Es que ha conseguido hacer 100... 105 de daño, nada más. Hemos conseguido hacerle bastante daño a la support, pero aún así, si... Si nuestra compañera no... No sobrevive... No nos sirve de nada. Venga. No me hagas. No me hagas. Pero... ¡Gracias! ¡Te chafo la cabeza, puta! ¡Venga ya! 666, chaval, el daño del diablo ¡Vamos más fuerte y salvar a mi padre! ¡Vamos! 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 Bloqueame esto. Ah, bloqueame, bloquea. No, ahí me he petrificado. Cinco segundos, cuatro. Ah, bloqueame esto, venga. Uno menos. A tu casa, me vas a petrificar a mí. Mira, y lo esquivo. Y lo esquivo ya. No todas las victorias son ganas solo con fuerza. Y un Raygon, así que vamos a mejorarnos el daño del aplastar cabezas. Ya hacemos 26 de daño al aplastar cabezas. Me ha hecho muy bien. ¡Pum! Me ha hecho muy bien. Vale, me vencapacita. A ver, me incapacita, ¿no? Me ha hecho muy bien. ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Tienes que terminar esto! ¡Hé! ¡Tienes que te acercar! ¡A tu casa! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Vamos allá! Solo ha hecho 240 puntos, ¿eh? Esta vez Me cura el parry Bien, que me cure el parry Y ahora vamos allá Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me ha matado! Bueno, no pasa No pasa nada No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. A ver. A ver si... No sé cómo enterar. Está haciendo muy bien, ¿eh? Pero aún así... Oh, ha fallado ese. Se ha quedado a uno. No me lo creo. No me lo creo. A uno de vidas ha quedado. A uno de vidas ha quedado. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si conseguimos... levantar esto. Mierda, es pánico doble. 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 Ay. Mierda, es pánico doble. Mierda, es pánico doble. Mierda, es pánico doble. ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Estamos fallando todos! ¡Ahí le hemos dado! ¡Ahí le hemos dado! Y el otro se ha ido a FK, tío Si se ha ido a FK, vamos, lo matamos rápido Y seguimos aquí ganando punticos El equipo enemigo se ha rendido Ha hecho bien, ha hecho bien porque así... ¡Vale! Se acabó GG well played Y esto es todo por hoy Bueno, al final hemos ganado dos A ver cuánto subimos Bueno Más o menos nos hemos quedado igual Así que ahora sí, sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!